Saludos. Historia Militar Socialista Capítulo 5 Parte 2 Saludos. Historia Militar Socialista Capítulo 5 Saludos. Historia Militar Socialista Capítulo 5 Saludos. Historia Militar Socialista Capítulo 5 Pues bueno, decir que en el audio que grabé anterior a este Bueno, pues lo titulé como que este era el capítulo 6 y no, no. Es el capítulo 5 Bueno, esto lo corregí en los títulos, así que, bueno, es un pequeño fallo pero que con su corrección en los títulos creo que está subsanado. En la primera parte sobre la revolución de 1905, bueno, pues habíamos visto el episodio del Domingo Sangriento y las primeras luchas en las calles durante todo el mes de enero. Que eran, hemos dicho que eran luchas más de tipo insurrecional, de masas armadas. Eso ya para febrero, bueno, pues se va acabando. Y bueno, y es que la revolución no es que termine aquí, sino que digamos que va a pasar una fase que va, pues eso, desde febrero hasta mayo, pues una fase en la que la lucha, pues digamos que se dará de otra manera. No será una lucha de masas, pero, bueno, que el combate, bueno, pues va a seguir en pie como veremos más adelante. Quizás la principal forma de lucha que se da a partir de febrero, pues son más bien los atentados de tipo individual o también ciertos tipos de sabotajes. Y bueno, veremos varias cosas, porque a partir de febrero se empieza a incorporar también el campo a la revolución y, bueno, allí también ocurren varias cosas. Los atentados en Helsinki, o como llamaban los rusos en la época, Helsinki, contra el procurador del Senado. El de Odessa contra el jefe de la policía. El atentado ha caecido en Moscú el 4 de febrero de 1905 contra el tío de Zarnikola II, el gran príncipe Sergei Aleksandrovich Romanov, que era gobernador de Moscú. Pues son algunos ejemplos de esa oleada de atentados. En el campo, pues también se empieza a dar este fenómeno. Por ejemplo, en la zona rural de la región de Guria, pues situada en Transcaucasia, pues ahí, por ejemplo, vemos que hubo 111 atentados y con muerte de funcionarios locales. Muchos pueblos de esta región, pues a través de eliminar las autoridades competentes, pues pasaron a manos de los que fueron llamados comités de campesinos. Ya cuando se va llegando al primero, bueno, ya con el primero de mayo, pues la lucha vuelve a tomar otra vez un cariz de masa. Con motivo del primero de mayo de 1905, pues se suceden manifestaciones multidimitarias por todas las grandes ciudades del imperio. Y bueno, y se abre un nuevo periodo de huelga. La manifestación del primero de mayo en Varsovia fue recibida a tiros, lo que provocó nuevos choques violentos entre obreros y autoridades civiles y militares. Los muertos y heridos se contaron por centenares. En este primero de mayo varsoviano. Por lo ocurrido, pues la socialdemocracia polaca llamó a la huelga general. Y esta, pues sería secundada de manera masiva. Las huelgas y las manifestaciones se sucedieron. Y se estima que solo en mayo unos 200.000 obreros en todo el imperio ruso, pues secundaron las huelgas. En ciudades como Bakú, Elod, Cibano, Bolnesen, en Odessa, en Varsovia, en Riga. Bueno, pues en casi todas ellas las huelgas se terminan saldando con enfrentamiento directo contra las tropas del zar. O bien las tropas del zar contra los obreros. Así vamos a ver dos ejemplos de estas huelgas. El primero va a ser Elod, que era centro industrial en lo que hoy es Polonia. Polonia era parte del imperio zarista en la época. Pues allí la lucha fue bastante violenta. Los obreros de Elod llenaron las calles de esta ciudad de barricadas, en las que lucharon contra las tropas del zarista durante tres días. El 22, el 23 y el 24 de junio de 1905. Aquí la acción armada se fundió con la huelga general. Y los obreros, de una forma independiente, pues fueron toda vanguardia en la lucha. Otra huelga muy interesante es la de Ivanovo Bornesen. Esta huelga duró desde fines de mayo hasta comienzos de agosto de 1905. O sea, casi acerca de dos meses y medio. Y tomaron parte en ella unos 70.000 obreros. Entre los que figuraban muchas mujeres. Hay que destacar esto. Dirigió esta huelga el comité bolchevique de la región norte. En los arrabales de la ciudad, a orillas del río Talca, pues se reunían casi diariamente miles de obreros. En estas asambleas, pues discutían sus problemas y necesidades. En ellas hacían uso de la palabra los bolcheviques también. Quizás sean estas asambleas, pues el origen de los soviets. Que, contrariamente a lo que cree mucha gente, los soviets no son creación de los bolcheviques ni de la socialdemocracia. Los soviets son más una creación del propio proletariado en lucha abierta contra el Estado. En este caso, contra el Estado zarista. Y bueno, de ello nos habla, me parece que Andrés Nín tiene un escrito muy interesante que habla sobre el origen de los soviets. Para aplastar esta huelga, pues las autoridades zaristas ordenaron a las tropas disolver a los obreros. Y pues estas tropas acudieron a una de estas asambleas y bueno, empezaron a hacer fuego contra ellos directamente. Cayeron muertas varias decenas de obreros y hubo cientos de heridos. También fue proclamado el estado de guerra en la ciudad. Pero bueno, los obreros se mantuvieron firmes sin renovar el trabajo. Y bueno, aunque pasaron bastante hambre, ellos y sus familias no cedieron hasta que ya no les quedó más remedio. Pues ya se enfrentaban ya a morir de inanición y de enfermedades. También a todas estas luchas, y bueno, esto también un poco anterior a las otras luchas. Cuando hemos estado hablando del periodo de febrero a mayo, en el que se daban mal los atentados individuales. Si hemos hablado del más del centenar de atentados que hubo en la región de Guria. Pues bueno, a la vez que ocurría esto en Guria, pues las revueltas campesinas llegarán a abordar otros 84 distritos en la zona de la Rusia europea. Bueno, en realidad tampoco, o sea, parecen mucho los 85 distritos, pero en realidad tampoco era tanto. Porque suponían que estos ocupaban una séptima parte de los territorios campesinos de la Rusia europea. Aunque las acciones campesinas fueron políticamente muy importantes, ya que consistieron en la ocupación de los campos, la apropiación de los almacenes de trigo, hubo quemas de almacenes y destilerías, y bueno, se incendiaron paracetes y casas de terratenientes. Las acciones de los campesinos, por supuesto que también fueron respondidas por el ejército zarista. El papel de la socialdemocracia en el campo, pues fue también la agitación revolucionaria. Y bueno, a pensar de que su fuerza iba en ascenso entre los campesinos, tampoco consiguen ser los protagonistas de todo este movimiento. Y en realidad solo consiguen dirigir algunas huelgas. En Georgia, pues se creó con José Stalin a la cabeza, una organización militar a nivel provincial. Crearon un taller de fabricación de explosivos, organizaron destacamentos armados que se enfrentaron en diversas ocasiones a las fuerzas paramilitares de las Centurias Negras, de las que hablaremos más adelante de que eran las Centurias Negras. Y bueno, también mantienen conexiones con todo este movimiento guerrillero campesino, que como hemos dicho antes, sobre todo en la región de Guria, pues se había mostrado bastante activo durante los cuatro primeros meses de 1905. La agitación en el ejército, pues era de constantes sublevaciones. Ya en enero de 1905, los reservistas se manifestaron en contra del gobierno en Odessa, en Caterinosla, en Cus y en Penza. En esta última localidad, varios reservistas se habían fusilado por estas protestas y manifestaciones. También se dejaron hoy protestas de reclutas en Guria, en la combativa región campesina de Guria, en Imeretia y en Kartalina. Y también en otras partes del norte y del sur de Rusia. Hecho a destacar, y muy conocido debido a la película de Einstein, es el de la Corazado Potenki. En junio de 1905 se subleva la tripulación de la Corazado Potenki. Esta era la tripulación número 36 dentro del organigrama de la Marina Rusa. El buque estaba comandado por Gólicó y perteneció a la escuadra del Mar Negro. Bueno, pues la tropa y marinería del buque se subleva. Y tras ejecutar a los oficiales de la Corazado, los marineros, que tenían diversas influencias políticas, los había de anarquistas a socialdemócratas o sobre todo socialistas revolucionarios, pues entre todos ellos se hacen cargo del Potenki y se dirigen hacia Odessa, hacia el puerto Odessa. Donde, mientras, cuando ellos se dirigían a Odessa, pues aquella ciudad se encontraba en pleno movimiento huelguístico. La bandera roja, pues, empezó a ondear sobre el Potenki. Contra el Potenki se mandaron varios barcos de guerra para hundirlo, pero las tripulaciones de estas embarcaciones se negaron a disparar. A pesar de esta negativa, pues ningún barco de guerra se unió finalmente a la superación del Potenki, aunque hubo algún intento. Y bueno, el Potenki, sin combustible y sin provisiones, pues se vio abocado a la huida por el Mar Negro hacia Rumanía, donde entregaron el acorazado. Posteriormente, los tripulantes del Potenki fueron entregados al gobierno ruso y puso para algunos de ellos la ejecución y para otros el presidio. La revuelta que se producía en el Potenki no era inesperada. Los ánimos de la tropa en el ejército y la marina rusa no eran muy altos, no eran de lo mejor. Y esto, bueno, pues no pilla por sorpresa ni a los trabajadores ni a los oficiales del ejército. En la fila del ejército, pues se vivió una continua presión provocada por los acontecimientos revolucionarios. Y además hay que tener en cuenta que la guerra contra el Japón estaba siendo desastrosa. Entonces los oficiales de los barcos recibieron de alto mando algunas circulares en las que se les instaba a intentar dar un buen trato a las tropas y no abusar del castigo físico ni de los insultos denigrantes que eran la práctica habitual en el ejército. Bien, aquí quiero hacer un inciso y explicar un poco que normalmente en el ejército ruso las tropas de tierra o bien eran campesinos, también había mucho cosaco, pero normalmente las tropas de la Armada solían ser gente de extracción urbana y obrera. Y la razón era un poco la siguiente, y era el nivel de alfabetización y de conocimientos técnicos que tenían los obreros sobre los campesinos que la mayoría eran, digamos, que analfabetos. Entonces, bueno, consideraban que los marinos y la tropa de marinería, pues, no sé, al ser un arma más técnica que la de tierra, pues se intentaba eso, se intentaba incorporar a la gente que supiera leer y escribir, y eso, pues, normalmente eran de extracción obrera. La industrialización, esto ha pasado en todos los países, pues al final va requiriendo de unos trabajadores pues que tengan unos conocimientos, digamos, mínimos, ya sea en el campo de las letras o en el campo de las matemáticas. Porque van a trabajar con un tipo de maquinaria que así lo requiere, ¿no? Requiere otro tipo de conocimientos que no se adquieren en el campo. Bueno, la revuelta del Potenkin, que es muy gloriosa, pues, en realidad echa al traste una operación mayor. Porque ésta se realiza en medio de un plan de rebelión que se está forjando en la flota del Mar Negro. Y éste consistía en amotinarse durante unas maniobras militares que se iban a hacer en julio en el propio Mar Negro. Y, bueno, ya tenían una señal y todo, que consistía en el lanzamiento de un par de cohetes y éstos se realizarían desde el acorazado de Caterine II, también llamado Katia. A esta señal, los marineros, pues, deberían detener o ejecutar, si se terciaba, pues, a los oficiales y tomar el control total de estos navíos. Pero, claro, la revuelta del Potenkin, que vino a destiempo y que estuvo motivada porque los marineros del acorazado no pudieron aguantar más la humillación que estaban sufriendo por parte de los oficiales, pues, dio el traste con todo este plan general. Ya que ésta revuelta, pues, se adelantó en el tiempo a los planes y ocurrió antes de que se realizaran las maniobras militares de julio. Debido a esta circunstancia, la revuelta iniciada por el Potenkin solo tuvo eco en otros dos buques del Armada Zarista. En el Georgi, Pobed Donostez Cez, el cual estuvo en manos de los marinos durante 24 horas, y el buque escuela Prut, que estaba comandando por Varanovsky, que trató sin éxito de reunirse con el acorazado Potenkin durando la revuelta en el Tres Días. El acorazado Katerin II, el Katia, desde el cual hemos dicho que se iba a realizar la señal de aviso para que empezara la sublevación en la flota del Mar Negro, pues, bueno, se sabía que era el acorazado más politizado de esa flota. Pero, bueno, pero éste no puede tomar parte en la revuelta. El acorazado se dirige al puerto de Sebastopol para mantener la tripulación en tierra, ya que los oficiales sabían del peligro de zarpar con esa tripulación que sabían que era más seguro que se sublevara. Claro, si salía por la misión, iba a ser la de anular el acorazado insurrecto, y claro, enviar al Katerin II a esa misión, pues, claro, olía a sublevación inminente, a problemas. Sin embargo, pues, el resto de la flota del Mar Negro, pues, se lanza a cazar al Potenki, que está frente a la ciudad de Odessa. En sus memorias, Basilev Yuyin hablará de una entrevista que mantiene con Lenin acerca de lo decidido por el comité central que estaba en el exilio en Ginebra ante la revuelta del Potenki. Y él, bueno, pues en sus memorias dice, he sido informado de que Lenin me buscaba para hablarme de un asunto urgente muy importante. Cuando me disponía a ir a su casa, lo vi llegar a la mía. La entrevista fue breve. Yuyin le dice a Lenin, el comité central ha decidido que salga usted mañana para Odessa. Y Lenin dice, de acuerdo, hoy mismo se hace falta objetivo. No, perdón. Esto no... Bueno, me... Cambia a Lenin por... Por... Por Yuyin. O sea, Lenin le dice, camarada Yuyin, el comité central ha decidido que salga usted mañana para Odessa. Y Yuyin, pues, le responde a Lenin, de acuerdo, hoy mismo se hace falta objetivo. Y Lenin le dice, muy importante, es de temer que los camaradas de Odessa no sepan explotar útilmente la revuelta del acorazado Potenkin. Debe usted conseguir que los marineros desembarquen y ocupen la ciudad. Trate de introducirse a toda costa en el acorazado y convézalos de actuar enérgicamente. Si es necesario, no vacile en mandar bombardear los edificios públicos. Hay que apoderarse de la ciudad. Después, sin perder un instante, armar a los obreros y comenzar la más activa propaganda entre los campesinos. Propóngales apoderarse de las tierras de los grandes propietarios y de unirse a los obreros para sostener la lucha en común. Atribuye una importancia enorme a su unión con los obreros en la batalla que acaba de empezar. Comenta Yu-jin que Lenin parecía muy emocionado y sumamente excitado. Y dice que nunca le había visto así y que le sorprendió particularmente lo que luego le dijo. Y Lenin le dijo lo siguiente. A continuación, haga todo lo posible por arrastrar al resto de la flota a seguir el ejemplo del Potenki. Estoy convencido de que la mayoría de las unidades lo harán. Y luego envío un torpedero a buscarme. Estaré en Rumanía. Yu-jin le dice ¿Cree usted seriamente que todo eso es posible? Es que... Lo dijo preguntando a la vez que exclamando, ¿no? Y Lenin le respondió perfectamente posible. Según Yu-jin, pues dice que le contestó así con un tono firme y categórico. Bueno, pues el propio Yu-jin se puso en camino y bueno, y cuando llegó a Odessa pues no encontró en el puerto al acorazado. Esto es quizás uno de... o el episodio más conocido, ¿no? De subregaciones. Ya hemos hablado de algunos cuantos anteriores y bueno, luego va a haber más. Ya para noviembre de 1905 pues se subreglan también los soldados y los marinos de las bases navales del Mar Báltico, ¿no? Como la de... la de Krohstad. Base cuyos marineros luego serán muy importantes en... en la Revolución de Octubre y en la Guerra Civil Rusa. Y... y en la base naval de Libau. donde en este sitio aquí los marinos y obreros pues empezaron a practicar la lucha de... de las barricadas. En noviembre le tocará el turno a los soldados y marinos de Sebastopol en el Mar Negro que desarrollaron la lucha junto también con los obreros. En julio de 1906 se revelaron los integrantes de la base naval de... de Svibor en el Mar Báltico. Los marinos de Krohstad por segunda vez en esta revolución también lo hacen. Como lo hacen los de Helsinki y... y también el buque Pamiata Zoya en... en la base de... de Rebel. Eeeh... Bueno, a todo ello me queda dejar recordar las veces que incluso regimientos enteros se hubieran negado a... a... a disparar contra... contra... contra huelguistas. No sé, a la hora de reprimir la... la huelga. Hubo muchos episodios, ¿no? Hemos comentado muchos episodios de huelga en... en las grandes ciudades sobre todo donde se concentraba la industria del... del Imperio Zalista. En este caso es en el Occidente del Imperio. Y bueno, pues muchas veces eh... las tropas no... no... se negaban... se negaban a disparar a los... a los trabajadores. No... 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 Why so serious? Let's put a smile on that... face. No... Gracias por ver el video. Para Lenin era de suma importancia para el triunfo de la revolución la acción insurreccional en la fila del ejército. Los bolcheviques le desplegaron un amplio trabajo político entre marinos y soldados. Para ello se apoyaron en la publicación de periódicos dirigidos hacia los militares, de los cuales el más importante era el llamado cazarmas, cuya tirada alcanzaba a los 20.000 ejemplares. El sector más politizado y receptivo a las ideas socialdemócratas en particular y a las ideas antimonárquicas en general eran los miembros de la Marina de Guerra. Este hecho se habla de reflejar como hemos visto en la flota del Báltico del Mar Negro y las que también hubo en Vladivostok, en el extremo oriente del Imperio Ruso. La acción de los marinos seguirá realizándose teniendo lugar sublevaciones como la comandada por el lugarteniente Smith, el cual acabó fusilado con la derrota de la sublevación. Ya en 1906 y con el movimiento revolucionario agotado en Kroestad y Sbibor, siguió habiendo algunos enfrentamientos. En noviembre la agitación política entre soldados era notable en Tiflisi o Tiflis, Vladivostok, Tasken, Samarkanda, Kursk, Suhum, Varsovia, Kiev y Riga. Y los bolcheviques tuvieron que ver bastante con esta situación. Habrá más ciudades en las que el ejército de la Marina desarrollará la acción revolucionaria. La importancia de desarrollar el trabajo político en el ejército tenía mucho que ver con la realidad de que en todo el proceso de la revolución democrático burguesa, los conatos revolucionarios fueron aplastados una y otra vez por el propio ejército. Que de hecho era la garantía principal de la contrarrevolución y del sostenimiento del régimen zarista. A esta represión se le unen las razias contra judíos, tártaros y armenios. A pesar de las matanzas, las medidas de la autocracia pasaban por la reforma política y bueno, pues desde el gobierno de Zar se promete convocar una asamblea representativa en la forma de Zemsky-Sabor o Duma del Estado. Encargando al ministro Bulliguin que redactase el proyecto de esta asamblea, pero con la condición de que no había de tener facultades legislativas, lo que suponía un gran engaño a las aspiraciones antimonárquicas que sustentaban la lucha en masa y en las calles. Los bolcheviques decidieron boicotear esta Duma a diferencia de los mencheviques. Aquí se va a ver claramente por la contradicción en la propia Rusia, pues algo que se está dando a nivel internacional. Que es la contradicción, digamos, entre el sector reformista y el sector revolucionario de la socialdemocracia. Que muchas veces se hace coincidir con el sector llamado revisionista en lucha contra el sector, digamos, ortodoxo. Los ortodoxos se corresponderían con los revolucionarios y los reformistas se corresponderían con los revisionistas. En realidad todo esto, bueno, pues hay que decir que es un poco mito. Si bien, bueno, hay que atender a razones, alguien me puede decir que, bueno, que históricamente, pues ya el propio mal criticó el programa de OTA, Engels, el de Erfus, etcétera, etcétera, y eso puede ser la base ya de lo que digamos, de lo que es la lucha contra el revisionismo. Bueno, también podemos hablar, no sé qué veste, y no sé, el poco aprecio que le llegó a tener al final a la teoría del valor marxista, o al hecho de que Marx dijera un poco que el futuro del capitalismo significaba la continua pauperización de forma lineal del obrero, cosa que luego Lenin rebate con su teoría del imperialismo, en la que dice que, bueno, que el obrero no ha ido más a la miseria en Europa pues gracias al saqueo de las colonias, etcétera, etcétera. Aunque atendamos a esas razones, hay que entender que en muchos casos que se están dando ya en el siglo XX, pues Marx y Engels no tienen solución para ello. Digamos que sobre todo Marx y Engels son los teóricos marxistas de la época de las revoluciones de tipo democrático burgués en contra del antiguo régimen. Entonces, pues muchas veces vemos que en su teoría hay rasgos muy avanzados, porque ellos ya hablan de la revolución proletaria, pero claro, eso va a chocar mucho y va a entrar en contradicción si no se entiende de determinada manera, pues con su manera de pensar ante conflictos a los que ellos daban sus análisis que se daban en la época. Entonces, claro, la obra de Marx y de Engels es muy extensa, ¿no? Y esta, más allá de si uno la revisa o es más ortodoso, muchas veces será que... Que bueno que tanto los reformistas como, digamos, los revolucionarios, pues en sus choques dialécticos, pues ambos utilizan citas de Marx, que muchas veces valen para un roto y para un descosío. Y a veces, más que cuestiones más bien de tipo científico, pues son cuestiones más de tipo epistemológico, ¿no? Y entonces, pues digamos que los revolucionarios se van a quedar con las partes de Marx que más les convienen a ellos, y los reformistas, pues se van a quedar con las partes de Marx que también más les convienen a los otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viviendo es, digamos, lo que ha dado de sí el marxismo hasta ahora, y nuevamente puesto en acción ante la evidencia que es, pues, este movimiento revolucionario de 1905 en Rusia, que se da en medio de, digamos, de una época en que el socialismo marxista, digamos, pues se mantiene pacífico, en una época pacífica de desarrollo del socialismo marxista. Bueno, ante estos acontecimientos, ¿no?, en los que se ofrece una bruma, vamos a decirla, entre comillas, de palo, pues parecía que se hacía necesario trazar una línea táctica central para todo el partido. Por este motivo, los bolcheviques, pues, se pusieron a organizar el tercer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso en aras de luchar contra el decisionismo dentro del partido y para delimitar una unidad de acción táctica ante los acontecimientos que se estaban dando en el Imperio Ruso. Al congreso abierto a todas las organizaciones del partido, pues, solo acudieron los organismos bolcheviques, representados por 20 comités de todas las organizaciones del partido. Los mencheviques se negaron a acudir al congreso de abril en Londres e hicieron una conferencia del partido paralela en la ciudad suiza de Ginebra. Los bolcheviques acordaron que, aunque el carácter de la revolución era democrático-burgués y que las aspiraciones revolucionarias inmediatas pasaban por mantenerse dentro del marco del capitalismo y su desarrollo, la revolución la debía de tener el proletariado, por entender que esta era la clase que, en sentido histórico, pues, era la más revolucionaria. Y porque entendían que la dirección de la revolución por parte de la clase revolucionaria, o, bueno, siendo realistas por parte del partido que se identificaba con los intereses de esta clase más revolucionaria, pues, entendía que esto, pues, haría que se quemaran los pasos más rápidos para llegar a la revolución socialista. También los bolcheviques, pues, entendían que los campesinos podían ser aliados naturales del proletariado y, sobre todo, en este tipo de revolución y, bueno, y debido a la situación concreta de allí de la Rusia zarista. Pero que, bueno, que siempre las fuerzas revolucionarias directoras tenían que ser el proletariado con el campesinado como principal aliado y, bueno, y que se tenía que mantener independiente de la burguesía liberal. Para los mencheviques, la dirección de la revolución la habría de tomar la burguesía liberal por el carácter democrático burgués de la revolución y, por lo tanto, supeditar la acción del proletariado a la acción de la burguesía liberal, no yendo más allá que a las aspiraciones de esta clase, lo que limitaba la capacidad revolucionaria del proletariado y de sus medios de lucha. Para los mencheviques, el proletariado no debía dirigirse en jefe de una revolución que no era genuinamente la suya, aunque, de hecho, esta revolución afectaba a todas las clases. Irén, reconociendo el carácter de clase de la revolución, entendía que la revolución que se estaba dando no era un movimiento de arriba, sino una revolución popular que ponía en movimiento a todo el pueblo, a toda la clase obrera y a todos los campesinos. Por eso, decía que era una traición a los intereses del proletariado, los intentos de los mencheviques de rebajar la importancia de la revolución democrático burguésa, esta en concreto, para la clase obrera y de menoscabar el papel que tenía que cumplir el proletariado en ella. En el tercer congreso de este partido obrero socialdemócrata ruso, se tomó como resolución de que el partido reconoce que la tarea de organizar al proletariado para la lucha directa contra la autocracia por medio de la insurrección armada constituye una de las tareas más importantes y inaplazables del partido en los actuales momentos revolucionarios. A proposición de Lenin, fueron creados destacamentos voluntarios de combate a juntos organizaciones del partido locales como medio de desarrollar el trabajo de organización de la lucha insurrección armada del proletariado. A este respecto, tras el tercer congreso, escribiría Stalin. Nuestra lucha contra la autocracia ha entrado ahora en un periodo en que todos reconocen la necesidad de armarse. Pero, por sí sola, la conciencia de la necesidad de armarse es insuficiente. Hay que plantear expresa y claramente ante el partido la tarea práctica. Por eso, en nuestros comités, deben ahora mismo inmediatamente comenzar a armar al pueblo en plano local, formar grupos especiales para resolver este asunto, organizar grupos de distrito para conseguir armas, organizar talleres para la fabricación de diferentes materias explosivas, trazar el plan de conquista de arsenales y depósito de armas del Estado y particulares. Esto se puede leer en la insurrección armada y nuestra atláctica, que viene en las obras escogidas, editadas por Vanguardia Obrera en Madrid en 1984, en el tomo 1. Y, bueno, este artículo fue publicado originalmente el 15 de julio de 1905 en el número 10 de proletariatis sola. Gracias. 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 Gracias.